Vamos a ver si somos capaces de abrir un búfalo. Cazando en Sudáfrica, capítulo 2. Acompáñanos en nuestros documentales y conocerás diferentes formas de caza. Perico y José. Dos hermanos cazadores. Grabamos todo lo que cazamos y lo compartimos contigo. Esto es... Cazando con LZB Hunter. Segundo día en Sudáfrica. Después de la jornada de ayer en la que apenas pudimos descansar un par de horas, hoy amanecemos totalmente recuperados. El ñu y el daike ya están a buen recaudo en el skimmer, lugar donde se hace la primera preparación a los trofeos. Hoy vamos tras uno de los animales más imponentes y peligrosos de África, uno de los cinco grandes, el búfalo. De nuevo aquí en el campamento, segundo día de caza. Y nada, aquí por las mañanas hace un fresquito agradable. Importante. Pero nada, en un par de horas ya sale el sol y muy bien. Hoy nos vamos a desplazar unos 30 minutos a otra área de caza. Vamos a ver si somos capaces de abatir un búfalo. El píter nos comentó ayer que tenían en una finca un búfalo que querían cazar ya por tamaño, ya más o menos un poco selectivo, ¿no? Podríamos decir. Sí. Está ya viejo y quieren cazarlo. Entonces nos lo ofreció ayer y vamos a ver si somos capaces de abatir un búfalo. Esto ya es otra historia, que luego veréis, espero. Así que si no lo veis, estáis todos saludados, ¿sabes? Si no somos capaces, yo creo que sí. Seguro que se da bien. Venga, vamos a por él. Mira, 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 mira qué supositorio. ¿Puedo calibre ahí? Cuatro, cinco, ocho. Cuatro, cinco, ocho. Cuatro, cinco, ocho. Cuatro, cinco, ocho. Bueno, tío, hoy vamos mejor, ¿eh? Como que yo llego de puta madre a pesar de haber dormido, ¿no? Sí, pero se nota. Y a mí lo que me cuesta un poco más es despertar. Porque soy así, ¿eh? Yo, todo lo que cuando me levanto, necesito al menos una hora para ser persona. Pieter, propietario de la concesión, sabe que estamos abiertos a cualquier oportunidad que se nos pueda presentar. Por ello, nos hizo una interesante propuesta. Abatir una vieja búfala que se encontraba en una concesión vecina, propiedad de un amigo suyo. El búfalo es uno de los animales más espectaculares y peligrosos de África. Componentes de los cinco grandes, los denominados big fights de la caza en África, púfalo, león, leopardo, elefante y renoceronte, póker de ases con el que todo cazador africano sueña. ... A ver si nos ha sacado ya los Paco. Nos ha sacado ya el área de Paco o no? Sí. Porque ha llovido muchísimo este año y que está todo sucio, pero la única manera es como ayer, que te vas y te vas en cuenta, que en el agua no entran bien ahora. Sin embargo yo estuve aquí, en esta zona, y cazamos 5 o 6 sacos, en la misma fecha, justo que ahora. El búfalo es un animal que protege a los matébiles dentro de su manada, ya sean crías, enfermos o animales viejos. Ante cualquier eventualidad, los grandes machos se ubican en el perímetro del grupo, protegiendo así al resto de cualquier intruso. Y si te cae, te guía, que tiene control a los animales que vamos a tirar. Está todo preparado. ¡Suscríbete al canal! 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 El peso del búfalo africano macho está entre 800 y 1000 kilos. El peso de la hembra entre 500 y 600. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a buscar una bomba. Vamos a buscar una bomba. Vamos a buscar una bomba. Tenemos los bófalos a apenas 50 metros. Vamos a buscar una bomba. 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 ¿Esto está bien? Es bien. Muy bien. Pues si yo, desde el punto de vista del cazador, claro, es importante tener una opinión no solo de un orgánico, sino también de los cazadores. Y nada, hemos venido aquí a comprobarlo in situ, saber realmente de lo que estamos hablando, porque la gente sobre todo, bueno, los cazadores en general en España tenemos cierto pensamiento de que venir a cazar a Sudáfrica es complicado es difícil y a la vez caro. Sí, porque el cazador le habla de Sudáfrica y lo primero que se piensa son 20 o 30 mil euros aquí puedes hacer un safari de 10 por menos que vale una montería cercada de calidad en España y esto es una semana de caza alojado, comiendo, bebiendo con una persona pendiente de ti con coches en fin, que es una infraestructura que no es un día es una semana es un gran, gran, gran viejo, viejo, viejo ¿qué es Manu? aquí contándome todos los pinchos que tengo tengo más pinchos que nariz chicos, hemos hecho el trabajo bien esta mañana complicado cazarlos ¿tú te has dado cuenta que hemos pasado por al lado de ellos? Hemos pasado por al lado de ellos varias veces hemos pasado por al lado y nos hemos dado cuenta y al final hemos tenido que volver sobre nuestros pasos a por ellos porque estamos midiendo hacia acá y nosotros hacia allá la caza del búfalo a la huella lo diré siempre que para mí es la caza más bonita del mundo y aparte es peligroso yo pensaba que iba a ser más abierto pero es que es cerrado es cerrado y aparte ya habéis visto que ha estado a punto de cargarnos un búfalo se nos ha quedado apenas 20 metros ha venido otro a recogerlo si te has dado cuenta y es el que se lo ha llevado si el otro llega a arrancar para nosotros arranca toda la piedra para nosotros pues nada yo había localizado un árbol ya ahí yo tenía bueno me lo ha quitado me lo ha quitado Peter pero si lo hubieras tirado tú el tuyo seguro yo lo tenía ya apuntado por si acaso pero bueno ese si hubiera dado un paso no llega a nosotros lo malo hubiera sido que hubieran venido todos los trens que había detrás no te escapa ni con nada ¿eh? ahí se vienen todos o alguno nos bringa pues nada igual que ayer nos sorprendió el duike que no nos lo esperábamos la verdad no veníamos con la intención de cazarlo hoy nos ha sorprendido el búfalo tampoco veníamos con la intención de cazarlo pero estábamos aquí ha surgido y lo hemos aprovechado es una oportunidad que no podíamos rechazar y habéis visto el resultado un animal increíble bueno señores nos ha traído Peter aquí a su fábrica que tiene para procesar la patata no vamos a ver algo diferente es una réplica de la patata más grande del 2017 en el Kudu Krab es que no hay que estar porque no hay que estar con el hombre bueno oye eso oye 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 y terminamos la jornada matutina con este bonito búfalo nos dirigimos al campamento a descansar ya que la tarde se presenta también entretenida saldremos a por los orix pero como sabéis siempre abiertos a cualquier animal que se nos pueda presentar bueno segundo día y segunda tarde que vamos a aprovechar nos están esperando a ver si esta tarde tenemos suerte y podemos cazar el impala o el orix pero bueno como hemos dicho no vamos con ningún objetivo fijo vamos a ver como sea la tarde y veremos lo que cazamos se quedaron muchos búfalos pinchados entonces a la vez muchos búfalos pinchados hay muchas probabilidades que haya muchos davos y que te carguen te carga un búfalo y al final pues te está jugando el pellejo por cazar que ojo aquí te lo están jugando igualmente aquí está la mamba negra está el leopardo y hay miles de búfalos que en una de esas en cualquier árbol te puede esperar el gato o en cualquier si has visto esta mañana todos los búfalos que hemos visto por esta zona o en cualquier mata te pega un bocado una mamba que esto no es un juego es África y en África solo vive quien vive es fuerte nada más ¿Has visto este de atrás? Sí, pero el grande es este no es el grande porque le doy las patas ¿No ves que tiene otro colo distrito más vermelho más colorado? Si es de tiro se va para más adelante y vamos a venir a entrarle si no es de tiro lo tiraremos para adelante yo creo que sí que puede ser de tiro Sí, es muy bueno vamos a ver hemos visto un grupo de Orix cerquita vamos a ver ah, vale espalos seco en short ah, ok, ok vamos a ver la localizando ya valorar a ver si hay alguno que merezca la pena esta tarde nuestra intención era ir detrás de los Orix y de los Impalas animales muy escurririzos y animales que nos lo pondría muy muy difícil aquí lo que hemos dicho desde el principio aquí como una cosa no vamos por la otra ahora vamos camino a una zona que dice que es un río que hay mucho Impala grande entonces hemos fallado con el Orix pero vamos a ir a por el Impala a ver si vamos por él yo creo que sí vamos a animar si no es tal le hacemos bolsa no es tal y Música Todos los que nos conocéis sabéis que tenemos el canal de YouTube Entonces iremos publicando todos los vídeos de los animales que hemos abatido Para que podáis ir viéndolo y ahí podréis comprobar de lo que estamos hablando Que no es ninguna cosa inventada y se verá Y como he dicho yo desde el punto de vista del cazador Y como ha dicho Manuel, no es tan complicado venir a Sudáfrica Hay que quitarse un poco el estigma de que esto es solo para gente con mucho dinero Porque no es así Nosotros hemos venido, nos hemos organizado un paquetito de animales Entonces, creo que en condiciones, muy divertido, muy ameno, muy variado Y luego ya depende de lo que cada uno quiera A última hora del día vimos un grupo de facos A los que decidimos hacerles una bonita entrada 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tu Faco, lo que fallaba ¡Muera buena! ¡Balpa! Ya tenemos el Faco ¡Carga! Carga ¡Suscríbete al canal! 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 Pensaba que eran más pequeños, tío. Va a salir una buena tablita de ahí. Eso de que salga la tabla es bastante más grande de lo que tú te esperas aquí. Y con estas bonitas imágenes termina el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros y que esperéis con ansia el tercer episodio. Donde podréis ver... Un hilal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!